... Pues aquí estamos de nuevo, ya saben que estamos en tiempo electoral y que nos vamos a tomar muy en serio la pre-campaña hasta llegar justamente a la noche de la pegada de carteles y a partir de ahí la cuenta atrás hasta el 24 de mayo. Estamos inmersos en la pre-campaña electoral de las municipales de ese día del próximo mes y vamos a tener aquí a parte de los candidatos esos candidatos que encabezan listas electorales porque quieren ser alcaldes de sus respectivos ayuntamientos y ese es el caso de Eva García de la Torre que es la candidata al Partido Socialista Obrero Español por Porriño que acaba de anunciar ya su candidatura que acaba de dar a conocer los nombres de quien la acompañan en esa candidatura, en esa lista electoral que a partir de ahora es la que hay que manejar precisamente para acercarse a las urnas. Y también podemos adelantar que será el día 29 de abril la jornada, la noche, la noche ya de campaña electoral esa cuenta atrás en la que Eva García de la Torre presente a todos sus candidatos en un acto político que va a tener lugar en Porriño en el centro. En el centro cultural en principio y si no será en la Escuela de la Música. Pues bienvenida a este tiempo de televisión y a este tiempo de radio. Muchas gracias. En Vía Televisión y Vía Gestión a Radio. Candidata a la Alcaldía. ¿Se ve alcaldesa? Me veo alcaldesa. Nosotros hemos hecho yo creo que la mejor candidatura de las que se presentan. Humildemente lo creo. No vamos a hacer alardes de ser mejores que nadie pero sí que es verdad que hemos sido capaces de concitar el consenso de un grupo de trabajo de personas comprometidas con la igualdad comprometidas con la transparencia y comprometidas con el respeto a la ley y sobre esas premisas desde luego creo que tenemos la candidatura que va a ganar estas elecciones. Porriño es un poco en este momento un volcán un volcán político en el que se dan cita muchas siglas. Una de las siglas evidentemente es la del PSOE y a mí no hace muchos días Eva García de la Torre me decía que la van a lucir, que van a lucir ese logotipo del PSOE en todos sus actos porque se sienten muy orgullosos de ser socialistas. Pues sí, efectivamente. No hay que olvidar que el PSOE fue el protagonista de la mayor transformación política y económica de este país. Ahora hay una campaña interesada, revisionista, ventajista poniendo en entredicho la generación del 78, de la constitución del 78. Una campaña además que es profundamente injusta y los que ya peinamos canas, yo tengo 53 años, pero gente de mi edad y mayores nos acordamos de lo que fue la transición, de lo que significaron los logros de cómo estaba el país cuando los socialistas en el 82 alcanzaron el poder y el avance que supuso las políticas sociales del Partido Socialista implantadas primero por Felipe González y después en otros gobiernos socialistas. Habremos cometido algunos errores, la democracia tiene sus disfunciones, la constitución seguramente tenga que ser reformada, pero desde luego los logros sociales, la universalización de la sanidad, de la educación, la popularización del acceso a la universidad, de los hijos, de los trabajadores, todo eso tuvo que ver con una revolución realmente, una transformación que hizo el Partido Socialista desde el año 82 hasta las políticas sociales que implementó Zapatero, que para nada el Partido Socialista tiene que renegar de ellos sino estar muy orgullosos de ellos y lo que está mal corregirlo, los que se corrompen, quitarlos, pero desde luego estar muy orgullosos de las ideas. El otro día en un debate aquí en la tele lo decía y lo creo, porque lo creo firmemente, no se corrompen las organizaciones, se corrompen las personas y no por eso los que formamos parte de una organización política que tenemos unos principios y una ideología determinada, tenemos por qué avergonzarnos de pertenecer a esas siglas, tenemos que avergonzarnos de que haya personas que pertenecen, que utilizan las siglas para beneficiarse y eso hay que cambiarlo, pero eso... Esa revolución es la que Eva García de la Torre pretende llevar a cabo en Porriño. ¿Porriño necesita cambios? Porriño necesita cambio, Porriño necesita un gobierno que tenga un proyecto para Porriño. Eso es fundamental, porque lo que tenemos ahora no es un gobierno que tenga un proyecto para Porriño, un proyecto que vertebre realmente, el centro con las parroquias, que tenga una visión global y que por lo tanto tenga un proyecto de actuación en cada uno de los entornos, de los núcleos de actuación. Estamos hablando de un pueblo que está vertebrado, digamos que está roto por la vía del tren, además por una autovía y además por una autopista. Eso hace que la desgregación de la población, es decir, que no haya comunicación real entre el núcleo urbano y las parroquias. Y esa visión global de lo que Porriño es, si solo hay que asomarse al mapa para verlo, esa visión global falta. Es decir, y no tienes más que verlo en la falta de proyectos, en la falta de proyectos de ciudad, de pueblo, de villa, en la falta de políticas concretas. Es decir, nosotros tenemos un gobierno que va a salto de mata, no ha hecho, tiene mayoría absoluta y solo ha hecho en cuatro años un presupuesto. Un presupuesto como si Porriño no necesitara hacer un proyecto, definir un proyecto, núcleos de actuación determinados para ir avanzando. Y entonces, ¿qué hacemos? Parcheamos calles, levantamos aquí, sacamos la máquina de empichar ahora en las elecciones para algún camino, pero realmente servicios, realmente algo que vertebre la ciudad, ¿realmente hay un proyecto que defina realmente lo que queremos el Porriño del siglo XXI? ¿Realmente hay alguien que nos pueda proponer unas normas de actuación que le dé tantos servicios a la gente que vive en Mosende como los que disfrutan en el centro de la ciudad? Hay una cosa clara. Nosotros, afortunadamente, dentro del núcleo urbano, del núcleo del pueblo de Porriño, tenemos dos polígonos industriales, las Gándaras, que se crearon allá por los años 70, y a Granja, que es un polo de desarrollo enorme y que trae riqueza al pueblo. Y el pueblo, las políticas municipales viven de espaldas a ello, incluso muchas veces enfrentados. No hay más que pasearse por el polígono para ver la absoluta dejadez de viales, etcétera. Es decir, la falta de mantenimiento, ni desbroce, ni absolutamente nada. Pero hay dotaciones en infraestructuras, por ejemplo, tecnológicas, la red de fibra óptica de alta velocidad pasa por el polígono. Y, sin embargo, a solo un kilómetro que están los ciudadanos que viven en las parroquias aledañas, están absolutamente a oscuras, no tienen acceso a Internet. Eso se tiene que corregir. Se tiene que corregir porque no es difícil. Entonces, lo que hay que hacer es un proyecto que ponga a Porriño a funcionar. Y mi lema sería que Porriño funcione. Ese sería el lema de campaña de Eva García de la Torre y supongo que tiene un proyecto para concurrir a estas elecciones. ¿Cómo es ese proyecto? El proyecto, como digo, es un proyecto desde luego a largo plazo pero que tiene como idea fundamental la vertebración de Porriño. La vertebración de Porriño. En primer lugar, terminar el saneamiento. En segundo lugar, hacer un plan de actuación en las parroquias pero real, real, que acerque absolutamente los servicios que tienen en el núcleo urbano que lo tiene más fácil a las parroquias. Un plan de movilidad real. Han hecho, hemos perdido una oportunidad de oro con el plan de transporte metropolitano que lo único que se ha hecho es una engañifa. Nosotros nos abstuvimos porque estamos de acuerdo con que el transporte metropolitano tiene que existir. Pero no nos pueden contar milongas. Porriño, que está completamente dividido porque nos pasa la vía del tren y nos parte en dos el municipio, sufre esa circunstancia y se ha convertido en un apeadero. Han hecho una reforma en donde tenemos el paso a nivel, una reforma en las vías para conseguir que el tren pase a más velocidad. y las frecuencias de paradas se han eliminado. Se han eliminado. Por lo tanto, la movilidad que necesitamos, que no es solo el transporte por carretera, sino que tiene que haber un transporte por tren de cercanías, etcétera, no existe. No hay proyecto de ciudad, no lo hay de país y no lo hay de país porque gobierna el mismo partido en todos los sitios donde tienen competencias. Porque gobierna en Madrid que tiene competencias el Ministerio de Fomento porque gobierna la Junta que tiene competencia en materia de transporte y porque gobierna el PP, Nelson Santos en Porriño que también tiene que lo único que ha hecho es decirle que sí a Feijón para que el Ayuntamiento se desprenda de 200.000 euros de su presupuesto para abaratar un billete que no da servicios. Es decir, no es un plan de transporte y hay que ser serios. Entonces, sin eso, Porriño, si no movemos personas y mercancías al puerto de Vigo en tiempo récord, sin eso, Porriño no avanzará. Y eso, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de cómo está para avanzar y luego yo siempre pienso que los proyectos uno tiene que ir a lo corto para conseguir las metas a lo largo. Pero desde luego hay que ponerse a trabajar, evidentemente, y el proyecto Porriño funciona, es un proyecto que va a integrar absolutamente toda la actuación que se necesita tanto en infraestructura ferroviaria como en tecnologías de la comunicación, es decir, internet en todas las parroquias. Tenemos que hacer que llegue que la gente no se quede aislada y disgregada y eso hoy en día con la tecnología que hay es barato y se puede conseguir. Hay dentro de los partidos constitucionalistas, dentro de los partidos a nivel Estado como es el Partido Socialista o puede ser el Partido Popular o puede ser otros muchos partidos, hay siempre esa obediencia debida a las directrices que marca el partido en Madrid, eso se quejan de hecho muchos administrados. A mí me da la impresión de que Eva García de la Torre tiene muy clara la dicotomía entre lo que es Madrid y lo que es Porriño y que su proyecto para Porriño apuesta precisamente por el localismo. Sí, de todas maneras el Partido Socialista siempre ha sido un partido muy municipalista. El Partido Socialista en el año 79 ganó las elecciones del 82 porque ganó las elecciones municipales, ganó los municipios y nosotros tenemos que volver a los orígenes, a la política de proximidad. A esa tenemos porque esa es la que nos identifica. El Consello, el municipio, es la unidad básica de servicios para el ciudadano, la más cercana a los ciudadanos. Entonces, tenemos que dejarnos, yo quiero dejarme de políticas de partidos, quiero decir, en este sentido sí que hay... Eso es a lo que yo me refería. Ahí está. En este sentido sí que creo que hay que avanzar, ir más allá de lo que son las siglas y trabajar y trabajar por los ciudadanos, pero evidentemente la ideología está. Nosotros tenemos que marcar, la ideología está para marcar las prioridades. Entonces, yo, como socialista, creo en la igualdad de oportunidades y que los poderes públicos tienen la obligación de establecer las condiciones para que los menos favorecidos tengan las mismas oportunidades que los que tienen más. por lo tanto, por eso creo en la sanidad universal, creo en la educación universal y gratuita y creo que los poderes públicos tienen que facilitar las trabas económicas para que se eliminen esas trabas económicas que impiden el acceso de los que menos tienen a la educación, a la sanidad, a todo lo que realmente vertebra la sociedad porque seremos más permeables porque el poder, el poder, es decir, nosotros tenemos universitarios que luego van a ser las clases dirigentes tanto en las empresas como en los partidos políticos. Evidentemente, si la extracción social de quien accede a la universidad es siempre la misma, evidentemente tendremos unos gobiernos con un sesgo ideológico determinado. Por eso tiene que facilitarse que todos tengamos la misma oportunidad de acceso precisamente por eso porque nosotros tendremos una sociedad más igualitaria y más plural. Por eso. ¿Y cuál es algo ineludible dentro de su programa electoral que eso quiere conseguirlo a toda costa en esos cuatro años próximos que vienen de mandato si llega la alcaldía? Vamos a ver. El norte, la transparencia. Bien. La segunda, la igualdad. La igualdad. La igualdad en todos los aspectos. Si nosotros somos transparentes y cumplimos la ley conseguiremos la igualdad porque la ley garantiza, el cumplimiento de la ley garantiza el acceso de todos en igualdad de condiciones a los servicios públicos y a los contratos públicos. Entonces, ese es el motor de la acción de gobierno. Esa es la base. La base de cualquiera y lo que quiero conseguir a costa de lo que sea. Es decir, yo voy a presidir un gobierno que no va a perjudicar a nadie. ¿Y sabes por qué? Porque cuando yo gobierno solo para los míos, cuando yo truco el sistema para favorecer a las empresas que me son afines o a las personas que me son afines, estoy perjudicando a la mayoría. Entonces, por eso lo digo, yo presidiré un gobierno que no perjudicará a nadie. Todos tendrán en las mismas condiciones acceso a todo. en las mismas condiciones. El principio del cumplimiento de la ley y la transparencia evita el abuso, la impunidad, la arbitrariedad y eso, de eso, tenemos muchos ejemplos en este gobierno que tenemos ahora. ¿Hay que barrer mucho? ¿Hay que pasar mucho a la aspiradora? Hay que barrer, hay que barrer, hay que barrer una forma de entender la política. Nelson Santo y los suyos están anclados en su forma de hacer política en el siglo XIX, en el clientelismo, en el caciquismo, en la época en la que conservadores y liberales hacían, hasta la dictadura de Primo de Rivera, hacían esa... Eso se tiene que barrer, eso ya tiene que borrarse, mucho de eso ocurre también ahora y por eso la gente lo critica. Mucho de eso ocurre ahora, la gente está en el siglo XXI y los políticos o estamos en el siglo XXI con la gente o nos tendremos que ir a casa porque nos echarán a patadas. Mucho hay que barrer porque hay que barrer una mentalidad, es decir, la política es servicio público, el que esté ahí sabe que tiene que servir, no servirse y hay que desterrar el vender favores. Yo no estoy en el consello de conseguidora de nada más que para servir, crear las condiciones adecuadas para que la vida se desarrolle normalmente y para que la gente avance y progrese normalmente y viva en un consello amable, en un consello libre, en el que nadie se ve amenazado, en el que nadie tenga miedo a hablar a ver si resulta que se van a enterar los otros y me van a perjudicar porque no voy a tener acceso, eso se tiene que desterrar, se tiene absolutamente que desterrar, esa forma de yo te vendo el favor, hemos tenido en Porriñó noticias y ejemplos y incluso acceso a una investigación judicial en la que hemos visto formas de gobernar vergonzosas, sonrojantes, vendiendo favores y jugando con una cosa sagrada que es la necesidad, yo eso pueden tener claro que por mucho que le guste a muchos, conmigo que no cuenten para hacerlo, yo no le voy a vender el favor a ningún ciudadano de Porriño de hacer lo que tengo que hacer, de darle los servicios que tengo la obligación de prestarle, no se lo voy a vender como un favor porque yo no le estoy dando nada mío, le estoy dando lo que es suyo, la gente paga impuestos para sostener una red de servicios determinados y tiene derecho a exigirlos, entonces se necesita una cierta educación, pedagogía con respecto a para qué estamos y qué tenemos que hacer y la gente tiene también que ser consciente de qué derechos tiene y de que no tiene que agradecerlo, no tiene que ir mendigando, no puede haber las colas a la puerta de la alcaldía a ver si el alcalde me da un trabajo, a ver si me truca una lista y así yo salgo y claro, pisando los derechos de otros que a lo mejor están antes que yo, eso conmigo que no cuente. El Partido Socialista, el grupo municipal del Partido Socialista en el Concedo de Porriño del que la portavoz es Eva García de la Torre y que fue además la primera mujer portavoz de un partido en Porriño, lleva un camino andado, yo creo que lleva un camino andado porque ha liderado las iniciativas políticas en esta legislatura, eso ha valido para redactar un programa electoral cara a la próxima legislatura, eso le ha valido para conocer mejor la idiosincrasia de Porriño, de los porriñeses, no solo eso, nosotros hemos, desgraciadamente, hemos tenido que liderar sobre todo la oposición pidiendo explicaciones, pidiendo responsabilidades políticas por una forma de gestionar que ha terminado en el juzgado. Es decir, estamos hablando de dos causas judiciales por delitos muy graves y le digo, en una de ellas vamos por el tomo 24 de la investigación. Yo me quedé en el 7. Pues estamos en el 24. En el que se han empecinado, es decir, se va alargando, 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 bueno, porque se utiliza el procedimiento y las posibilidades que tiene la defensa para alargar el procedimiento y que no salga el juicio oral antes de las elecciones generales, pero la suerte está echada y todos sabemos lo que va a pasar. Yo se lo he dicho a Nelson Santos, usted ya sabe cómo va a terminar esto. Usted ya lo sabe. Nosotros, desgraciadamente, hemos tenido quienes liderásemos la petición de responsabilidades políticas porque yo acepto como principio fundamental y derecho fundamental básico y además cualquier tratado, la declaración de derechos del hombre, la propia constitución, así lo establece, el principio de presunción de inocencia como pilar básico del Estado Social Democrático de Derecho. Ahora bien, la política tiene que estar libre de sospechas. Es verdad que es muy fácil imputar a alguien. El señor Nelson Santos se ha dedicado a conseguir la imputación de todos los que han tenido responsabilidades de gobierno. Ha imputado, se ha denunciado a Manuel Carrera, ha denunciado a Pedro Pereira, denunció a Iván Vaqueiro, denunció a Raúl Francés. Es decir, yo estoy imputado, pues te denuncio, te denuncio, te denuncio, te denuncio, por cosas que él defiende que no son delito, que él ha hecho que no son delito y muchísimo menos grave. Pero él se ha encargado de que los demás también estén imputados con una estrategia clara que es somos todos iguales. pero es que contra él se creyó la fiscalía. Lo suyo no es una artimaña política interesada para emborronar. Lo suyo es algo muy grave. Estamos hablando de delitos muy graves que ya la justicia se encargará de decir y de pedir las responsabilidades penales a que haya lugar. Pero de verdad que en estos tres años en los que estamos sufriendo esta tortura, el señor Nelson no ha sido capaz de ponerse al frente de los ciudadanos de Porriño en los plenos que se han celebrado y explicarse y solo decir que solo se tiene que explicar ante los jueces. Pero oiga que estamos hablando de su gestión al frente del Consello. Que no estamos hablando de que usted haya cometido alguna infracción de tráfico en su vida privada y que no tenga nada que ver o que usted tenga una empresa y le esté investigando Hacienda. Que eso es una cuestión privada. Estamos hablando de que está investigándose toda su gestión desde el año 2010 que entró con la moción de censura hasta ahora. Y que hay y es tan grave que hasta el interventor se tuvo que ir por las presiones que sufría. Es decir, un gobierno además que ha presidido el señor Santos que no da estas explicaciones que se ha descompuesto literalmente. Pero desintegrado. ¿Y eso va a ser decisivo a la hora de que los poriñeses vayan a ejercer su derecho al voto? Yo quiero creer que sí que tiene es decir la acción política no puede basarse en la crítica contra la corrupción. Tenemos que presentar un proyecto efectivamente. Un proyecto en el que todos se vean reflejados y piensen este es el consello que yo quiero. Pero también es verdad que los ciudadanos hoy estamos en la era de la comunicación en la sociedad de la información accesible es decir los ciudadanos van a decidir si efectivamente quieren que se siga gobernando de la forma que se ha gobernado como si esto fuera el rancho particular de los que están al frente o si realmente queremos un consello para todos. Yo que confío siempre confío en que la gente es sensata y que quiere lo mejor para su consello nos van a dar la confianza sobre todo porque somos la lista más centrada más equilibrada más preparada y que hemos demostrado que somos valientes y somos capaces de dar la batalla en cuanto a denunciar la corrupción y pedir explicaciones y responsabilidades incluso personándonos en la causa pero también de tener un proyecto en positivo para Porriño nosotros todos nosotros los que formamos parte de la candidatura desde luego pensamos que Porriño es un consello que está infradesarrollado por una visión política muy cerril muy del siglo XIX y que tiene que avanzar. Pensar el Partido Socialista piensa en un Porriño Ciudad en lugar de en un Porriño Pueblo. No exactamente porque el núcleo rural tiene su yo vivo en la zona rural además y tiene sus ventajas yo lo que creo es en un en un consello vertebrado en cuanto al acceso a los servicios públicos de todos en igualdad de condiciones el hecho de que tú vivas en una parroquia no te puede privar de los servicios que también pagas igual que la gente del centro eso no puede ser por lo tanto tú tienes que poder acceder en igualdad de condiciones a las tecnologías de la información a las infraestructuras viarias a todos los servicios es decir al plan de movilidad de transportes a todos los servicios que tiene cualquier ciudadano de Porriño entonces cualquier ciudadano del núcleo del núcleo urbano por el hecho de vivir en el núcleo urbano tiene su saneamiento tiene su traída de agua tiene los ahora un ciudadano que viva en el núcleo rural de torneiros por ejemplo que ahora es por donde está pasando el saneamiento bueno pues tienes la obligación de si te pasa a 100 metros la red principal del abastecimiento de conectar pero claro no es lo mismo que a ti te quede tu casa a 2 metros para conectar que te cuesta 500 euros la conexión que tu casa esté a 100 metros que el enganche ya te sube a 6.000 euros nosotros propusimos en un pleno que el concello asuma ese coste que facilite esa conexión para garantizar la igualdad bueno lo que se nos dijo es quien tenga la dificultad que venga personalmente y nos lo pida uno por uno ¿para qué? ¿para qué? para venderte el favor para venderte que son ellos los que te lo ponen cuando lo que están haciendo es gestionarlo de todos que no lo ponen de su bolsillo y eso es lo que hay que hacer o sea lo que pretende el partido socialista en esta campaña electoral es que el votante entienda que la política de favores tiene que terminarse y que no hay padrinazgos sino derechos exactamente derechos que los ciudadanos tienen que saber que tienen y que los servidores públicos tienen la obligación de prestar hablemos de esa lista que fue un bombazo este último fin de semana Eva García de la Torre sabe que yo lo había adelantado hacía ya casi seis meses en el periódico el que Raúl Francés bueno pues se dejaba querer por el partido socialista en Porriño y al final mi vaticinio que fue así bueno pues cogido un poco con pinzas pero ahí ahí está escrito se ha convertido en una realidad y el número dos de Eva García de la Torre es el exalcalde que fue desalojado del ayuntamiento precisamente por una moción de censura de quienes hoy están gobernando me estoy refiriendo a Raúl Francés pues sí he de decirte que yo llevo intentando tentar seducir en la medida de mis modestísimas posibilidades a Raúl hace tiempo Raúl todo el mundo en Porriño lo sabe empezó su carrera política en el partido socialista él y su padre que es un histórico su padre su padre es un histórico fue secretario general lo fue todo en el partido socialista de Porriño y bueno pues por discrepancias con aquel tiempo él me parece que tenía sobre 25 o 30 años terminó dejando el PSOE y recalando en el bloque una ideología de izquierdas socialista caleguista socialdemócrata que nunca ha dejado de tener de hecho él ha representado como nadie esa parte moderada o socialdemócrata dentro del bloque y él aglutinaba cuando era alcalde cuando lideraba el bloque en Porriño aglutinaba ese voto él tenía muchísimo voto socialista y te doy un ejemplo nosotros el partido socialista en esa época en la que Raúl era el número uno en el bloque el partido socialista en elecciones autonómicas o en elecciones generales teníamos 3.000 4.000 votos y en elecciones municipales teníamos mil y pico los votos se iban al bloque el bloque a lo mejor en esas elecciones no llegaba a mil a mil votos y sin embargo en las municipales tenía 2.600 es decir era voto prestado del partido socialista sumarle conseguir convencerle de que como independiente evidentemente yo no quiero no hago proselitismo yo lo que lo que quiero es sumar a los mejores al proyecto que pensemos en que hay que mirar más allá de las siglas pensar en los que somos es decir es Eva García de la Torre es Soledad Girón es Lourdes Moure Varela es Orlando Márquez los que estamos ahí es Israel Mercader los que estamos ahí los que formamos parte de este proyecto como somos como hemos trabajado que defendemos la trayectoria que tenemos y si tú te sumarías a ella y finalmente le convencí y ahí lo tenemos yo creo que es un un lujo que por riño no puede permitirse que Raúl Francés no esté en política y para mí una responsabilidad desde luego sería una irresponsable si teniendo la oportunidad no lo llevara y ahí lo tenemos pues ahí está es el número 2 de Eva García de la Torre en la candidatura del PSOE de Porriño a las municipales del 24 de mayo vamos a hacer un pequeño impas vamos a hacer una pequeña pausa para irnos a ver unos poquitos de escaparates y que nos dé tiempo a Eva y a mí a tomar un traguito de agua para seguir manteniendo esta conversación dentro ya del espectro político de esa carrera electoral que ahora mismo está en pre-campaña pero que ya es una carrera electoral imparable hasta el día de las urnas así que no se vayan que enseguida volvemos Pues nos habíamos quedado en el número 2 de la lista del PSOE en Porriño un rescate un rescate importante dentro del mundo de la política una trayectoria una trayectoria muy derechita la de Raúl Francés que es bueno pues eso va a ser un poco la mano derecha de Eva García de la Torre o la mano izquierda que nunca se sabe pero podemos hablar de la lista en la lista hay elementos que por sí solo son importantes y en conjunto es una lista global que yo creo que está muy bien perfilada Pues sí primero hemos hecho una lista paritaria es decir lo de la lista cremallera yo creo firmemente en la igualdad creo que las mujeres tienen que dejarse de complejos están absolutamente capacitadas para coger el toro por los cuernos y ponerse al frente de lo que le echen porque lo hemos hecho siempre porque tenemos una una experiencia impagable en todos los órdenes de la vida y por lo tanto en el político también en la cosa en la cosa pública también por lo tanto desde este convencimiento me defino además como feminista que son palabras gastadas y que no parecen muy en valor últimamente desde luego yo me defino como feminista y lo llevo a gala entonces he hecho una lista paritaria y cremallera entonces el número uno es una mujer que soy yo el número dos Raúl francés el número tres Soledad Girón Girón es una chica que vive en Atios es patronista es una un hallazgo una persona fantástica trabajadora emprendedora comprometida con la que puedes contar para lo que para lo que quieras vive como digo vive en Atios de número cuatro en la lista tenemos a Orlando Márquez es el secretario de organización del partido socialista en Porriño una persona absolutamente fuera de cualquier tacha comprometido generoso un amigo realmente un amigo Lourdes Moure Varela es una como se dice bueno se dedica al sector seguros tiene una correduría de seguros muy conocida en Porriño lleva temas de decesos temas de todo tipo de seguros y tal muy conocida en Porriño muy valorada y muy querida tenemos después en el número seis tenemos a Isra Mercader es un discapacitado con una cabeza muy bien amueblada nosotros creemos en la igualdad como digo y en la integración y no se puede solo decir y no hacer nada al respecto porque queda muy bien pero después lo dejamos no es la foto no es la foto solo y luego lo dejamos ahí en el enunciado queremos eso queremos la visión que tiene las dificultades que cada día con las que cada día se enfrenta y nadie mejor que él para hacerlo ver y tiene que estar y viene de número cinco es decir el compromiso con la igualdad y con la integración y con la movilidad y con la eliminación de cualquier tipo de barrera que exista va en puesto de salida lo ponemos en puesto de salida después tenemos a Zoe Vázquez yo no sé si me acuerdo de los números exactos en el puesto Zoe es hija de un histórico del Partido Socialista de Antonio Valverde su abuela es de las dos personas que también cierra la lista es una de las creadoras de Erguete con Carmen Avendaño es decir alguien también muy joven porque Zoe tiene treinta años muy joven muy capacitada a quien le puedes dar las llaves de tu casa e irte tranquilamente que es de absoluta confianza además de la capacidad de la formación que tiene y de la capacidad y de la capacidad de gestión nos lleva es la secretaria de administración del Partido Socialista José Manuel Salgueiriño otra persona comprometida había sido militante nuestro había abandonado el partido vuelve a integrarse en el proyecto de mi mano vuelve a estar ilusionado con el Partido Socialista yo espero rescatarlo definitivamente Silvia Fernández Quinteiro una chica que ha sido juez licenciada en Derecho que todo lo que sabe experta en Derecho Constitucional todo lo que sabe lo pone al servicio de la agrupación yo creo que tenemos una lista equilibrada con gente formada con gente capaz con gente comprometida con la igualdad comprometida con la legalidad con una visión de la sociedad es decir muy pegada a la sociedad que cada día ocurra que cada día se tiene que batir el cobre que tiene que sabe lo que cuesta el recibo del pan que sabe lo que te pasa cuando te devuelven un recibo es decir gente en la realidad y que va a trabajar por los vecinos desde ese conocimiento cierra la lista Carlos Díaz que es un histórico del PSOE al que yo le agradezco mucho la deferencia siempre está ahí las dificultades que pueda tener orgánicas por mi digamos yo soy un poco bisoña yo en lo orgánico me muevo menos porque no me conozco las cosas siempre está para apoyar siempre te da un consejo es un honor porque es un puesto de honor él y Dora Dora Carrera Adoración Carrera que es la que decía que es abuela de ZOE una histórica del Partido Socialista como digo cofundadora con Carmen Avendaño de Erguete yo creo que nadie ofrece lo que ofrecemos nosotros ¿y cómo se va a plantear la campaña? ¿en distancia corta? distancia corta puerta a puerta no vamos a dejar ni un solo metro de Porriño sin recorrer ya lo estamos haciendo lo primero que hemos hecho en plena precampaña es diseñar unos tarjetones en el que yo me presento como candidata a la alcaldía no pido el voto porque no se puede pedir pero hay una máxima que a mí que forma parte casi de mi ADN la política es el arte de hacer posible lo necesario y con ese lema y con un currículum que la gente sepa qué soy qué hago y a qué me comprometo vamos puerta a puerta repartiendo esa credencial apoyada de Raúl Francés y apoyada del grupo de personas que nos arropa y somos muy bien acogidos la gente quiere eso que esté al frente del Consejo gente que sabe lo que es la vida gente que tiene la capacitación profesional para llevar a cabo hacerse cargo de algo tan complejo como un Consejo no hace falta ser licenciado pero sí que hace falta la humildad para saber que lo que tú no sabes se lo tienes que preguntar a los técnicos y para saber que la ley está para cumplir la que tú por muy alcalde que seas no te la puedes saltar y que no sale gratis que no hay impunidad posible en un estado democrático y de derecho y eso es lo que le explicamos a la gente ¿cómo los están recibiendo? muy bien la verdad es que con mucha ilusión yo hemos hecho una también utilizamos las redes sociales hemos abierto una inicialmente abrimos una campaña en Facebook que se llamaba Eu Voto Eva en la que dándome a conocer y dando bueno pues toda la trayectoria en el ámbito político que tengo para que se me conozca más ahora hemos abierto otra página en la que ya soy candidata a la alcaldía ya vamos a ir integrando la lista ir dando pasos la acogida es espectacular tenemos entradas porque claro con las páginas y haces un perfil no tienes esa capacidad de verlo pero en una página sí tienes el seguimiento y tenemos seguimiento de más de 3.000 personas al día que entran y ven lo que ponemos y es muy bien acogida hay sentido común hay empatía hay ganas de trabajar hay ideología y evidentemente eso hace falta la vamos a ver en carteles y banderolas me veréis en carteles y banderolas me veréis y me veré de todas maneras me da la impresión ya no solamente Eva García de la Torre en el Partido Socialista por Porriño sino en la mayoría de las candidaturas una de las premisas es una campaña austera evidentemente vamos a ver primero porque el dinero los recursos son escasos y no se pueden tirar ni derrochar por mucha campaña que nosotros quisiéramos hacer de marketing si no te avala una actuación una trayectoria de cuatro años que yo creo impecable del Partido Socialista en el Consello de poco nos va a valer y si no te sigue y si no estás rodeado de un grupo de personas que van contigo y se suman a ese proyecto nos podemos gastar 20.000 30.000 50.000 euros que no haremos nada siempre nos acordaremos de la operación reformista con Roca una campaña de millones y millones de pesetas de las de entonces que no sirvió para un solo diputado es decir el artificio no vale nosotros queremos simplemente hablar con la gente decirle a Raúl ya le conocen de sobra a mí me conocen de verme quizás soy la menos conocida en ese sentido de sí que la gente me conoce pero no de tanto de hablar conmigo entonces eso es lo que quiero contacto 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 y explicar lo que hemos hecho y lo que queremos hacer explicar por qué las críticas feroces porque en eso lo dije desde el principio nosotros no pensábamos judicializar la vida política de Porriño yo creo que esa además es una de las primeras entrevistas que me hiciste y que te lo expliqué pero íbamos a ser beligerantes contra la corrupción evidentemente irregularidades ninguna porque para eso nos han puesto ahí es decir yo no pensaba ser concejala y dejar pasar cuatro años languideciendo cada dos meses en un pleno mortalmente aburrido yo asumo la responsabilidad que eso significa me pongo al servicio de los ciudadanos que me han puesto allí todos porque los que me votaron y los que por omisión no me votaron desde luego me colocaron en el sitio que me colocaron y hice lo que tenía que hacer lo que era mi obligación y espero que me pongan en la situación de gobernar Porriño porque otra forma de hacer y de gobernar es posible y yo creo que con el voto con el apoyo de los ciudadanos de Porriño lo conseguiremos ¿Hay conciencia de cambio entre la sociedad Porriñesa? Sí está claro que sí que va a haber un cambio clarísimo está clarísimo la gente le da vergüenza lo que pasa le da vergüenza que Porriño hoy en día cuando salen los medios sea sinónimo de corrupción no puede ser la gente quiere un cambio lo quiere radicalmente ¿Y qué otras cosas piden? ¿Qué pide la ciudadanía? La ciudadanía aquí pide lo mismo que pide en vivo y que pide en Madrid lo mismo quiere políticos honrados quiere que los políticos trabajen para los ciudadanos quieren que la gente que los que se dedican a la cosa pública dejen de meter la mano en la caja eso es lo que quiere la ciudadanía y quiere que el ciudadano que paga sus impuestos sea el centro de la acción política no las empresas no las grandes corporaciones los intereses tienen que ser los de los ciudadanos los políticos estamos para gestionar lo público en beneficio de todos pero sobre todo de los ciudadanos eso es lo que quiere la gente eso es lo que quiere la gente lo quiere aquí lo quiere en Madrid lo quiere tal simplemente hay que articularlo entonces si nosotros nos acercamos a ellos diciendo esto no hay otra cosa que decir no hay otra cosa que decir eso es lo que están lo que lo que están intentando postular con otros inventos eso sí yo creo que en muchos casos confundiendo confundiendo no se trata de hacer una revolución se trata de ser honrados y se trata de tener claro que tú como responsable público tienes que traer aprendido de tu casa que la honradez la honestidad la gestión la administración de los fondos públicos es para eso y no sagrado sagrado y eso es lo que piden dentro de de la campaña electoral va a haber mítines sí en todas las parroquias seremos clásicos en todas las parroquias seremos clásicos a mí me gustan mucho las campañas yo viví una campaña electoral de municipales en las que disfruté al principio recuerdo el primer debate que hice cuando fue en la presentación de la de la candidatura en 2011 que iba de número 2 con Iván Vaqueiro iba nerviosa me escribí el el discurso tenía claro qué tal lo leí bien estuvo bien la tercera vez que subí a hablar ya no llevé discurso sabía lo que quería fui yo y me lo pasé muy bien muy bien muy bien la pena es que el partido socialista andaba a la baja la crisis ya había golpeado duramente las políticas de Zapatero negando primero la crisis y después teniendo que someterse a los dictados de la troika nos hizo un daño tremendo yo creo que se equivocó de medio a medio no bueno lo he dicho siempre creo que te lo he dicho más de una vez a ti que se equivocó no convocando elecciones disolviendo las cortes convocando elecciones nos hubiera hecho menos daño seguramente el PP no hubiera podido haber hecho tanto daño a la clase media como ha hecho engañando a la gente diciendo que no iba a ser lo que después hizo teniendo su plan B bien guardado y eso nos pasó factura también en las municipales pero yo creo que ahora somos un proyecto absolutamente renovado la gente en Porriño sabe quién es Eva García de la Torre sabe la pasión que le pongo a todo lo que hago sabe la cualificación que tengo yo creo que me van a dar la confianza al equipo al que presido y yo creo que vamos a conseguir darle un aire nuevo al Consello de Porriño y en esos mítines que es un poco pues eso elevar la nota es un examen cada uno de los mítines es un examen al candidato o a los candidatos ¿va a prometer cosas que después se puedan cumplir? evidentemente es decir no estamos en el tiempo ya de prometer grandes infraestructuras y grandes cosas pero sí que hay cosas que hay que hacer necesariamente antes hablaba de lo que es Porriño y de la falta de vertebración del municipio Porriño tiene un núcleo rural que todo el mundo identifica con la peatonal el Consello lo que es la zona de comercio pero hay otra zona urbana absolutamente en marginal por el propio diseño que se hizo de ella que es Torneiros que es Torneiros se hicieron allí unas viviendas se hicieron allí también la propia Junta de Galicia con viviendas sociales y tal donde vive el alma de Porriño que son los trabajadores porque allí de hecho se llama así precisamente por un oficio exactamente el de Torneros bueno pues tal como fue diseñado tal como fue diseñado estaba ya pensada o despensada si quieres o no se previó que un núcleo urbano como ese porque es netamente urbano la zona de los pisos de Torneiros sin zona comercial sin bajos comerciales sin eso que vertebra la vida iba a convertirse en marginal Torneiros por no tener no tiene ni nombre en las calles es decir los ciudadanos de Torneiros tienen dificultades para que el cartero les lleve las cartas a casa es decir un plan integral para las parroquias cuando yo lo digo lo digo porque tenemos un plan integral para las parroquias tanto de actuación urbanística de humanización como de realmente de regeneración de hacer que la gente que vive ahí en esos núcleos tengan todos esos servicios todos los servicios que tiene el resto del municipio y eso es fundamental y primordial por lo tanto promesas electorales de grandes promesas no pero lo mismo que se hizo en tiempos de Raúl Francés con la humanización y la peatonalización que fue realmente poner en valor el revulsivo el revulsivo bueno pues lo mismo que se hizo ahí se hará también en las parroquias seguro será prioritario hay un una asignatura pendiente en Porriño evidentemente que en esta yo creo que en estos últimos tiempos se ha dormido está dormida está está letargada y es sin lugar a dudas ese paso a nivel esa vía del tren que no deja vertebrar un Porriño un Porriño centro de un Porriño urbano urbanita de la manera que sería más idónea ¿qué va a hacer Eva García de la Torre y el Partido Socialista en esta legislatura si alcanza la alcaldía porque haya una solución definitiva? Vamos a ver nosotros de hecho en su día Iván lo peleó gobernábamos en Madrid y se logró un estudio y una toma en consideración y un proyecto la iniciación de un estudio para hacer un paso subterráneo o para soterrar la vía del tren un túnel y que realmente Porriño no esté dividido en dos como está todo el municipio pero llega otro gobierno y para el Partido Popular nunca ha sido prioritario no lo ha sido y se abandonó de hecho hoy por hoy el tren pasa a más velocidad y pasan más trenes a más velocidad y ninguno vieron una cosa que realmente es absolutamente infumable porque la Junta que tiene las competencias en materia de transporte los consellos de menos de 50.000 habitantes no tienen competencia en materia de transporte lo que hizo fue difuminar su responsabilidad lo que le toca pagar a ellos y pasar la gorra para que los consellos afines paguen de eso se quejaba Israel Mercader que es el quinto de la lista de la García de la Torre de que él con su silla de ruedas que en este momento ha conseguido una silla de ruedas más autónoma con su motorcito se quejaba de la falta de transporte metropolitano porque dice yo quiero ir a Vigo y no puedo no puede porque no hay transporte no por eso porque no hay transporte adaptado para mí entonces bueno creo que claro entonces cuando se habló de eso de lo único que se ha tenido en cuenta es que dicen que nosotros vamos a aportar a ese transporte 200.000 euros que no teníamos por qué aportar que le tocaba a la Junta para abaratar el billete y la gente ya no pedía que fuera barato la gente lo que quiere es que le dé servicio es decir es que las parroquias Torneiros Chenlo Mosende Pontellas Carracido Cans Cans no tienen forma no tienen los polígonos industriales no están comunicados con un transporte público y luego la frecuencia y luego la frecuencia y luego la frecuencia entonces tiene que haber un diálogo entre todas las administraciones implicadas en el tema que es la local la Junta y Fomento se ha perdido una oportunidad en este momento de tres administraciones amigas pues sí pues que solo se tienen que reunir consigo mismas se tienen que reunir consigo mismas y ponerse de acuerdo consigo mismo en Porriño yo creo que no hay nadie yo creo que no hay nadie ningún responsable político que pudiera poner una sola traba a que se vaya a quitar la vía del tren del centro de Porriño que ha costado vidas que sigue costando vidas hace poco tuvimos la ocasión de ver que el tren pasa a toda velocidad y estaba la barrera levantada y a mí me pareció absolutamente irresponsable que el alcalde en vez de pedir explicaciones se haga eco y dé por buenas las explicaciones de Adif no mire usted pida explicaciones y responsabilidades porque no pasó nada porque no cuadró porque no cuadró pero podía haber pasado algo tú vas con tu hijo de la mano y a ver a quién le explicas que el tren pasaba a poca velocidad a ver a quién se lo explicas ¿no? entonces no tiene es absolutamente cada vez que pasa algo así cada vez que pasa algo así nuestros responsables municipales se hacen eco y dan por buenas las explicaciones que le dan y no puede ser entonces para arreglar esto hubiera hecho falta visión política y voluntad Madrid Santiago y Porriño y si no tenemos un responsable político que dé un golpe en la mesa y diga aquí se acabó y tiene que quitarse el tren de aquí no lo vamos a conseguir yo no digo que vaya a conseguir que se quite la vía del tren del centro de Porriño pero que me voy a romper los cuernos por conseguirlo te aseguro que sí bien eso será un punto importante dentro de la campaña política evidentemente que se va a utilizar yo creo que por parte de todos los partidos políticos y es necesario llevar las cosas muy claras tener las ideas muy claras en ese tema pues estamos prácticamente terminando nuestra entrevista nuestra conversación pero a mí me gustaría que Eva García de la Torre aprovechar ahora para hacer un poco su declaración de intenciones a todos los telespectadores que en este momento están sintonizando vía televisión y vía gestión a radio pues la declaración de intenciones es lo que he venido diciendo y resumidamente hacer que Porriño es decir un gobierno de Porriño diferente con una forma de hacer política diferente en la que todo el mundo tiene acogida y en la que lo presida un gobierno que tenga como meta la igualdad la transparencia y que su acción no va a perjudicar a nadie porque cuando tú favoreces a uno perjudicas a otro eso es fundamentalmente lo que quiero decir Y ya prácticamente para terminar ¿no cree que se está desaprovechando un poco en el plano ya turístico en el plano comercial en el plano de atraer gente se está desaprovechando un poco el que Porriño sea un punto clave del camino de Santiago Pues sí Y está pasando un tanto desapercibido ¿no sería un reclamo? Claro Yo, mira si miras no solo eso no solo eso porque además tiene mucho que dar porque además tiene mucho que dar A Porriño se la conoce por ser un cruce de caminos y un polo de desarrollo industrial ¿no? Pero Porriño tiene mucho más Si tú ves el mapa quitando en la vía del tren la autopista y la autovía lo que queda es el río Louro que cruza el río y un montón de 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 riachuelos de afluentes del río Louro que tienen sus ribeiras que hay que potenciar que hay que recuperar y hacer una una esa es una un proyecto que tengo en mente que quiero desarrollar con quien más sepa ¿no? de hacer desde luego un un desarrollo medioambiental una recuperación medioambiental y lo mismo que se hizo con el paseo del Louro lo que llaman los vecinos de Porriño la ruta del colesterol ¿no? Bueno pues esa recuperación de esa parte del río ¿no? para los vecinos para su disfrute para su paseo hacerlo también en todas las otras que además digamos que van cubriendo cada una de las parroquias ¿no? con sus pues eso es una de las de las de las partes menos conocidas de Porriño porque además hay muiños hay especie arbórea autóctona recuperar eso y unir vertebrar a través de eso con senderos de paseo todas las parroquias alrededor del Louro esa sería una de las partes y desde luego sería un un atractivo turístico de primer orden evidentemente ¿por qué? mover la ciudad hay que moverla mover el municipio hay que moverlo de alguna manera no solamente en el plano industrial Porriño lo tiene todo sino en el plano social claro pero es que Porriño es decir Porriño puede ser un sitio además de de anclaje de que la gente quiera venir a vivir ahí lo que tenemos que hacerlo es más amable ¿no? pero realmente lo tiene todo solo hay que ponerlo en valor y para ponerlo en valor tiene que estar al frente gente que lo ame de verdad y que lo vea como lo que es ¿no? por eso el lema Porriño funciona es algo que vamos a a utilizar en campaña a utilizar en la acción de gobierno ah también vale 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 perfecto porque las promesas están muy bien pero en la acción de gobierno hay que poner a funcionar a Porriño pues esa es una declaración de intenciones importante de Barcía de la Torre con la que no será el último día que hablemos evidentemente porque nos queda mucha pre-campaña y después la vorágine de la campaña ¿va a ser un poco difícil? ¿va a ser un poco a cara de perro ya para terminar? yo espero que no yo no quiero hacer una campaña de ataque con nadie no quiero yo quiero presentar las credenciales yo creo que la gente sabe como es Eva García de la Torre sabe que soy una persona con ímpetu que soy optimista que soy apasionada que soy valiente y que cuando tengo que tomar decisiones estoy absolutamente capacitada para hacerlo por dolorosa que sean y eso es lo que tengo que poner en valor que la gente vea en mí alguien que es capaz de llevar adelante los destinos de Porriño no quiero no quiero perderme en ataques y mucho menos personales lo que cada uno ha hecho hecho está nos vamos a examinar a examinar y mirar hacia el futuro efectivamente pues nada gracias por haber aceptado esta entrevista esta charla y suerte y al toro muchas gracias muchas gracias ahí estaremos toreando y nosotros volvemos como siempre a estar juntos una vez a la semana para contarnos cosas y para que nuestros invitados nos cuenten muchas cosas de tú a tú así que que lo pasen muy bien estupendamente y que no nos pierdan de sintonía que no nos pierdan